¿Qué es la oferta de Nuestra oferta? Estamos muy bien posicionados para lo que es el mercado argentino, donde el público es inquieto, busca, no se queda con propuestas marketineras superficiales y asigna su presupuesto de una manera inteligente. Entonces nosotros creemos que es un producto que va a estar adaptado a lo que es el público argentino al 100%.